Mi palabra inventada para luchar contra el hambre es con certeza, todo junto. Con certeza porque es lo contrario de concertinas. Con certeza porque habla de gente que debe tener la seguridad de que la solución no es poner barreras, no es cerrar fronteras, no es aumentar policías, sino que es ir a los lugares donde la gente está pasando hambre y llevar allí la comida, llevar los hospitales, llevar las escuelas, llevar todo aquello que hace que la gente pueda llevar una vida digna, sea de donde sea y haya nacido donde haya nacido. ¡Gracias!